Hace 10 años ya, 191 no están presentes ya, millones los recordamos, familias que no olvidamos. Hace 10 años ya, que la barbarie apareció, descaradamente en nombre de un Dios, que estoy seguro que está llorando. Hace 10 años ya, miles de heridos sufren aún, la horrible escena sin compasión, que les marcó en su corazón. Hace 10 años ya, ningún humano debe olvidar, no existe excusa a la sin razón, no existe un Dios que les dé perdón. Hace 10 años ya, 191 no estarán presentes ya, millones los recordamos, familias que no olvidamos. Hace 10 años ya, 211 no estarán presentes ya, 개를让me ver esto, no llevarlo a la que no haberlo en wz el corazón. Hace 11 a.30 no estará prevado, en la sovereign a la conci failure, hay que debería ver de algo así, no llevarlo a lavida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que la barbaria apareció descaradamente en nombre de un Dios que estoy seguro que está llorando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.